¡Sexenio TV presenta! Los días 30 y 31 de octubre de 2014 para analizar e intercambiar puntos de vista sobre los retos que enfrenta la región en materia educativa. Además, se revisaron los avances de la consulta del UNESCO sobre los objetivos y metas en educación, así como las contribuciones sobre el futuro marco de acción para este sector. Para más información visita www.sexenio.com.mx ¡Sexenio TV presenta!